Pues, ¿qué les puedo decir? Eran muchos y se multiplicaron. Se sigue sumando más familia a la polémica entre Cristian Nodal y Belinda. Ahora fue la abuelita de Cristian Nodal que dijo, para los que piensan que él es un naco, están equivocadas porque hay rubias de ojos azules, lobos con piel de cordero, finas, vividoras, que en mi tierra se les llama... ¡Epa, epa, epa! Horario familiar. No, no se puede decir. Horario familiar. Horario familiar. No se puede decir. Anyway, la abuelita hizo lo que mi abuelita hubiese hecho y por eso yo le voy a dar super live. Tu abuelita le dio un Instagram live. Mi abuelita le dio exactamente. Si hubiese hecho un Instagram live, hubiese hecho, abuelita. Te respeto, señora. Aunque el problema es entre dos personas, usted se puede meter porque es la abuelita y es linda. El problema, cuando es algo de familia, todo el mundo se tiene que meter a defender. Pero no era de familia. Yo estuve de chismosa leyendo todas las respuestas que le daba Cristian Nodal a la gente que le escribía en el Twitter. Que la anda suelto en el Twitter. Y la verdad que le decía, muchas personas le cuestionaban lo que nosotros nos preguntábamos. Ey, pero ¿por qué? Si es una tercera persona la que empezó a hablar. O sea, Nodal y Belinda han estado callados. Él ha sido un caballero. Pero él decía, claro, pero lo han hecho detrás. Con otras personas que no necesariamente son la gente que nosotros vemos a diario. Así que yo le doy super like a la abuelita de Nodal. Aparte que el comentario tiene razón. ¿Ok, abuelita? Bien dicen, la verdad siempre sale a la luz. Gracias. 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 Gracias.